Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Millonarios contra Deportivo Pasto. Hernández, Castro, Silva. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Impresionante disparo. Impresionante disparo. Tira al centro. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de... ¡Tira! ¡Qué cerca pasó ese remate! Juega la pelota y la pica. Disparo al arco. Fue un buen intento, pero no alcanzó. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Hernández. Gran pase a través de la defensa. Castro. La pone bien larga para que alguien llegue. Se desmarcó muy bien, pero no tuvo chance de pegarle. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Castro. Castro. Busca un comparido. Estamos llegando a la media hora de esta primera parte. Seguimos sin goles por el momento. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Viene el centro sobre el área. Gran corte, justo a tiempo. Dispara. Tremendo balotazo del arquero. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Se la saca de encima. Achala. Pelotazo largo y al hueco. Pasa atrás al arquero. La va sacando fuerte hacia adelante. Hernández. Qué bien lo vio. Atención. Abre la defensa con un pase entre línea. Aprovecha la posibilidad. Abre muy bien la defensa con este pase. Le va a pegar. Me parece que después de esta nos vamos al descanso. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Millonarios termina jugando mejor este primer tiempo. Silvato sonó justo en su mejor momento. Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, van a terminar rompiendo el cero. Nos vamos al descanso final de la primera parte con un cero a cero. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Millonarios hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación, consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse. Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Sigue avanzando. Ahí va. Oportunidad de gol. Tremendo cómo sale a presionar todo el equipo en bloque. Mirá, mirá. Sí, la idea es salir a presionar enseguida. El mejor momento para recuperar la pelota es ni bien la perdés. Porque el rival todavía no está bien acomodado. Es un sistema que depende mucho del estado físico. Tanta intensidad te desgasta. Recibe el paso en el área. Lo aguantará. Ahí va el disparo. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. Deportivo Pasto aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Lo intentaron por todos los medios. Pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Amigos del fútbol, esto está 1 a 0. Es un premio a la perseverancia. Pero no confiarse. Resta mucho por jugar. La saca fuerte hacia arriba. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Está habilitado. Y chocan de nuevo contra la defensa. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Mejía. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Le pegó. Tienen que seguir atacando de esa forma. Y si quieren espantarlo van a tener que arriesgar un poco más. No. Es el único camino. Castro. Tira un pase largo al vacío. Intenta alejar el peligro de su área. El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. Y esto sigue. Lindo centro. Gala arriba, cabezazo. Debería haber sido el 2 a 0. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. El pelotazo hacia adelante. Lemos. Cuidado que puede terminar el gol. Hay tiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. Falta. Tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. Queda poco para el final. Y sigue ganando por 1 a 0. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les... Se eleva y cabecea. Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja. Millonarios. Hace otro cambio de manera consecutiva. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Gil. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? No puede hacer pie. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Último segundo. Esto se termina. Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo. Es ahora o nunca. Lemos está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. Está habilitado. Uh, justito llega el corte. Suena el siluato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca. Es el final del partido. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. No, no se jugó bien para nada. De hecho, esto pintaba para un 0 a 0. Pero esa jugada aislada terminó dándoles el triunfo.